Buenas gente de Youtube. Les saluda Dica Felipe. En la parte descriptiva del vídeo dejaré mi nick con el que soy conocido en todas partes y mi página web, esta cuenta de Youtube la tengo desde hace 5 años pero no obstante he cambiado mi nick hace un par de años. Bueno ahora procederé a hablar del tema principal, he aquí les traigo mi primer vídeo tutorial sobre como optimizar tu PC. Tengo años de experiencia en el tema y la verdad mi PC es una de las mejores configuradas en el planeta según el hardware que posee esta. Así que sin más preámbulo en este tutorial verán mi PC y algunos trucos que implemente para liberar recursos que utilizaremos más tarde en nuestros programas, juegos o aplicaciones. Este es el primer vídeo de muchos así que cada vez irán mejorando tanto en la edición del vídeo como en el contenido, gracias y espero les guste el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.